Muy buenas noches para todos. Estamos acá con un invitado especial tratando de seguir con esta dinámica de poder interactuar con otros colegas. En este caso una opinión muy calificada, muy respetada a nivel nacional. Estoy con mi colega y amigo Yanuario Paz, periodista hondureño de Tigo Sports. Como les digo, a los que nos miran fuera de Honduras, que Yanuario te cuento, tenemos gente también que nos mira fuera de Honduras. Un periodista muy reconocido de acá. Así que sin más preámbulos, Yanuario, hermanazo, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Faisal? Un abrazo grande, mi respeto, mi cariño. Y bueno, sabemos que hay mucha gente también afuera que nos puede ver. Y a los que ya nos conocen también para poder hablar de muchos temas. Me agrada poder hacerlo con un buen periodista, con un buen amigo. Así que estamos listos para poder compartir o no compartir, pero para poder dialogar de fútbol. Correcto. Vamos a hablar, vamos a platicar y obviamente vamos a coincidir o a discrepar, ¿verdad? Pero de eso se trata. A ver, Yanuario, quiero empezar por el tema que nos preocupa a todos, ¿verdad? Aquí no vamos a ocultar la preocupación que tenemos con la Selección Nacional de Honduras. ¿Por qué estamos tan mal, Yanuario? Qué buena pregunta. Iniciar con la mejor pregunta, porque creo que todos quisiéramos tener la respuesta. Vivimos un tiempo maravilloso, una época dorada, que fue una parte en los años 80 y la otra finales de los 90, aunque en los 90 también en el inicio teníamos una buena producción, pero al finales de los 90 creo que comenzamos a tener una generación que dio el salto europeo, que tuvimos en Carlos Pavón, por ejemplo, para mencionar un nombre, el goleador en México, uno de los mejores goleadores que había en el fútbol mexicano. Y con esa generación fuimos llegando hasta el Mundial del 2010. Y creo que todos pensábamos que el fútbol hondureño iba a ser así, que íbamos a tener aquel gran cantidad de jugadores afuera, aquella gran cantidad de figuras, que si me pongo a mencionarlos ni terminamos, obviamente figuras dentro de la CONCACAF y que llegaron a jugar en Europa. Pero poco a poco eso fue desapareciendo. Ya en el 2014 nos costó un poco más, a Luis Fernando Suárez le tocó el cambio generacional. Con un poquito de lo que quedaba en el 2010, ¿verdad? Y por eso costó igual, costó. Tal cual, esa es la definición. Lo que quedaba del 2010, porque estaba Wilson, Muma, Minor, esos que eran los más jóvenes de aquella gran generación de jugadores. En el 2018 a Pinto le toca el gran golpe. Ahí es donde empiezan los grandes problemas para el fútbol hondureño. Nosotros tuvimos en Pinto uno de los mejores entrenadores que ha venido aquí a Honduras. Pero el entrenador puede hacer muchas cosas, pero depende siempre del futbolista, de la capacidad de los jugadores. Por supuesto que hay una responsabilidad también del cuerpo técnico en esa eliminación, pero no contaba Honduras con una gran generación, con una generación madura. Era el inicio de Albert Ellis, la oportunidad para Romel Kioto y estos futbolistas, y no se logra la clasificación. Y poco a poco fuimos dándonos cuenta que no nos sobraba nada. Ya no teníamos esa cantidad de jugadores en el primer nivel. Dejamos de exportar jugadores a buenas ligas. Tenemos jugadores en Europa sin menospreciar las ligas, porque cuesta mucho jugar al fútbol en cualquier liga y sobre todo sobresalir en Europa. Pero ya no marcás esa diferencia. Estados Unidos tiene sus principales jugadores en las mejores ligas del mundo. La misma selección de Canadá, jugadores en Francia, en Alemania, en los mejores equipos, en la top, los top. Ya no hay más para arriba, no hay más para dónde ir. Cuando jugás en el Bayern Munich, cuando sos titular del Bayern Munich, no puedes aspirar a nada más. Es decir, estás en el tope. Ya llegaste a un techo. Y cuando encontrás el fin de semana, viendo la Liga Premier, mucha gente está confundida. Ojo con eso, Faisal. Jamaica, todos los jugadores juegan en la Liga Premier. Los jugadores de Jamaica juegan en la Liga Premier. Entonces, viendo los partidos, te das cuenta que estaban los jugadores de Estados Unidos y de Jamaica jugando en la Liga Premier. ¿Y los nuestros dónde están? Es decir, estás en un nivel abajo. Y eso es lo que ha ido pasando con nuestro fútbol. Hablando, obviamente, de lo que vemos, Faisal. De los jugadores. Todo tiene un porqué. Y eso es lo más complicado. Bueno, yo veo, ya que mencionaste a Jamaica, yo le veo el plantel a Jamaica y yo me asusto. Te lo digo de verdad, porque ellos van a seguir teniendo estos jugadores que quizás no son tan buenos para jugar con Inglaterra, que tienen la doble nacionalidad. Y cada vez vamos a ver que esta selección va a jugar con más jugadores de la Premier. Y ya te imaginarás lo que es una selección de Premier inglesa jugando en CONCACAF. O sea, yo no sé si vamos a llegar a un punto en el que Jamaica puede que arrase. Tal vez no con Estados Unidos ni con México, pero sí con el resto de equipos de Centroamérica. Cuidado con Jamaica. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Jamaica es la última Copa del Mundo. Esta última. Que por cierto, nos dieron un gran golpe aquí. También. La eliminatoria. Eliminatoria, exacto. Hay un detalle que de repente lo mencioné en mi programa y muy poca gente quizás reparó en eso. Jamaica tuvo grandes problemas en la eliminatoria y te voy a mencionar dos. Uno de ellos, jugaron sin público. Era un estadio que es complicadísimo. Jugaron sin público. En Kingston. Una plaza dificilísima. Una plaza dificilísima que todos ya sabemos. El ambiente, todo lo que pasa. Ellos se sienten muy cómodos. Nunca hemos podido ganar en la historia. Dos. Los jugadores, precisamente por mencionar un nombre, Antonio, jugadores de primer nivel que estaban en Inglaterra, muchas veces no venían a los partidos porque al regresar tenían que hacer prácticamente estar 14 días. El tema COVID. Exactamente, en el tema del COVID. Y por eso tuvieron muchas situaciones que no son las normales. No van a ser las normales en esta eliminatoria, por ejemplo. Pasó factura a esos detalles, pero siempre era un equipo competitivo. Bueno, nos vino a ganar acá, hizo muy buenos partidos, pero bueno, para clasificar a una Copa del Mundo tiene que estar todo muy alineado. Tus jugadores, tu cuerpo técnico, la afición, el ambiente, todos los detalles. Y eso no lo tuvo Jamaica. Bueno, eso es lo que te digo. Este año, esta eliminatoria van a tener, para mí son grandes candidatas. Ya vamos a hablar de candidatas al próximo Mundial, pero para mí Jamaica es peligrosa. Ahora, volviendo a Honduras, ¿qué posibilidades le ves a Honduras de que este barco se enderece? Copa Oro, Copa América, que ojalá podamos estar, y eliminatoria. ¿Estamos tan mal como se ve reflejado ahora o tenemos la posibilidad de acuerdo a los jugadores que tenemos? Porque vos empezaste hablando de jugadores o para esto nos da. Esa es la pregunta. ¿Podemos jugar un poquito mejor o para esto nos da para lo que estamos mostrando ahora? Por supuesto que siempre hay un margen de mejora, tampoco es que somos los peores, ni somos los peores, ni somos, ni somos en este momento por cerca de los mejores, pero una de las esperanzas que me dio fue lo de Benguché. Estamos empezando a encontrar un centro delantero. Fíjate, Faisal, que hacía yo la pregunta en la eliminatoria pasada. ¿Quién es el goleador de la selección de Honduras? Si vos haces esa pregunta, nadie te la responde. ¿Quién es el goleador de Honduras? ¿Quién es el goleador? ¿Quién es el que vos vas al estadio y decís hoy va a meter como cuando ibas al estadio y decías hoy la mete para vos o la mete David? Yo te pregunto ¿Quién es el goleador de Honduras? Recién estamos empezando a tener una esperanza en que pueda llegar a ser Benguché. Sí, está bien Benguché, está bien Benguché tanto en Olimpia como ahorita en la selección lo poquito que le tocó y le hizo gola canada, que no lo festeamos, no sirvió de nada pero me alegra que el nueve metabolo. Claro, coincido, yo me alegré que haya sido él precisamente porque es el hombre, es el encargado de poder ser el referente, el delantero de Honduras sin querer tirarle la responsabilidad pero creo que es un jugador joven con un buen momento, un buen presente y que deberíamos de alargarlo para que tenga un buen futuro, él debería de ser el encargado y podamos tener más esperanza. Puede ir cambiando todo, nada está escrito pero de entrada no estamos dentro de los favoritos, no somos los favoritos y tenemos que ir trabajando y luchando. Si han hecho las cosas muy mal, están mal hechas. Te explico por ejemplo dónde inicia todo lo mal. Desde la llegada de Coito, Coito no es el culpable, es un hombre preparado, creo que él se preparó y sabe de fútbol, es un entrenador, es una persona calificada, un tipo educado, un tipo amable, no correspondía que fuera Coito el técnico de la selección nacional. O sea, vos no podés llegar a una selección sin haber dirigido, aunque hay excepciones, pero sin haber dirigido ni siquiera un equipo absoluto. Ahí empieza uno de los grandes errores. Más allá de que todos tenemos siempre una primera vez, una gran oportunidad, pero para mí, para llegar a una selección deberían de haber tenido un camino recorrido de un equipo. No coincido cuando me dicen de una selección. Los entrenadores son entrenadores de fútbol, no de selecciones. Son entrenadores de fútbol. Claro, el fútbol es general. Es general, exactamente. Él había estado con selecciones menores. No hay nada que te diga que no puedes triunfar de una selección menor. Escalón y fue campeón. Está todo bien, pero creo que no era lo correcto, no era lo que correspondía. Está bien, pasó. Después, cuando sacan a Coito, que los resultados no daban más, Honduras estaba en una serie de confusiones, jugaron cuatro o cinco laterales izquierdos en plena eliminatoria. ¿Cómo nos ha costado esa posición, dicho sea de paso? Seguimos buscando lateral izquierdo, pero bueno, la eliminatoria fue peor. Hubo Leberón, jugo Acosta, cualquier cantidad, el técnico hizo cualquier cantidad de pruebas en plena eliminatoria y bueno, ahí estaba el reflejo de lo que estaba sucediendo con Honduras. El tema es que cuando se va a Coito, yo siempre dije que tenían que traer al técnico, a quien pusieran, debería de ser el técnico del proceso. Traen a Bolíos con la esperanza de que pudiera haber un revulsivo y ya vimos todo lo que sucedió, Honduras no ganó. Ahora, cuando ya pasa lo de Bolíos, todos sabemos la historia de Bolíos, no ganó ni un partido, se va, no tiene técnico en la selección de Honduras y un mes antes, un mes antes de la competencia. Llaman a Diego Vázquez, estaba libre Diego Vázquez, lo llaman para los partidos, para la clasificación. Diego Vázquez gana, le gana a la mejor selección que es la de Canadá y le gana a la selección de Curacao después de mucho tiempo Honduras de no ganarle a nadie. Se pierde un partido y yo responsabilizo a cualquiera menos a los jugadores y al técnico por las condiciones en cómo se perdió ese partido. Una vergüenza total que te ha bajado a las 3 de la tarde cuando medianamente sabes un poco del tema del fútbol y no te puedes bajar a las 3 de la tarde de un avión para jugar un partido a las 7 de la noche. Permitime, contame eso porque eso quizás no se ha hablado mucho y si vos tenés la información yo la quiero saber. ¿Vos me estás hablando del partido contra Canadá, este que tenemos en pantalla? No, contra Curacao, contra Curacao. Ah, contra Curacao aquí de locales porque allá ganamos. Claro, claro. Gananza Curacao y después perder un Curacao de local. Ese partido no puedes responsabilizar ni al técnico ni a los futbolistas. Si te bajaste a las 3 de la tarde del avión para jugar a las... Me acuerdo de ese antecedente. ¿Cuál fue la excusa que dio la federación? No, es que fue una... Salió todo mal. O sea, vos ahí tu partido lo tenés que jugar y tenés que regresar porque son muy pocas horas. Claro. Curacao estaba aquí y Honduras no estaba acá. O sea, hay algo mal. Ahí salió mal todo en tema de planificación. Se perdió ese partido. Ok. Después, no, claro, lo que yo no entiendo es cómo no tienen claro el rumbo de qué es lo que quieren. Dejan a Diego Vázquez que me parece que correspondía por lo que había conseguido pero dice, bueno, ahora vamos a probar hasta la Copa Oro. O sea, todavía no están claros y yo creo que en eso han ido confundiendo también al público y digo confundiendo porque vos no podés estar... La selección y el trabajo no es un tema de que en tres meses vos vas a cambiar. Cristiansen en Panamá renovado. El director técnico de El Salvador renovado. Es un tema de trabajo. Es un tema... La selección no te da tiempo de trabajar. A pesar de que quedaron fuera. Claro, claro. En el caso de Cristiansen, ¿viste? Lo renovaron. Tiene una continuidad. Conoce muy bien el grupo, conoce el fútbol panameño cada vez más y eso es una cosa positiva. A hoy día, hoy día, no está claro el panorama. Todavía no sabes, has conversado con otros técnicos y estás en una prueba. Vos decís, voy a probar a ver qué tal le va a Honduras con Diego Vázquez en la Copa Oro. O sea, es como que no tenés claro el panorama. ¿Me parece? Sí. A ver, mira, lo ideal era de que después de Bolívar vos nombrabas un técnico y ese era el técnico oficial para el proceso. Eso era lo ideal. Ok, pero bueno, acá en Honduras nos encantan los interinatos, ¿verdad? Históricamente, los interinatos son para ganar tiempo y también para ahorrar dinero porque al entrenador de turno le pagas menos. Obviamente, Diego Vázquez no debe estar ganando mucho en función de lo que sí seguramente ganaba Bolívar, de lo que ganaba Coito o lo que ganaba en su momento Pinto, que es el entrenador más caro que hemos tenido. Aunque bueno, yo entiendo que Coito no ganaba mucho, pero bueno, eso ya es interesante. Ahora, te discuto una cosa. Han habido a mí temas con Diego Vázquez que no me han gustado, que tienen que ver con el funcionamiento del equipo. Yo entiendo que hay una cuestión de tiempo que que después se tiene que ver, ¿verdad? Pero más allá de los resultados, yo no he visto que Honduras haya cambiado algo en su manera de jugar y eso es lo que me preocupa. Después se viene la Copa Oro que va a haber más tiempo para que el entrenador tenga a su grupo, a sus jugadores. Espero ver una convocatoria donde Honduras se fortalezca un poquito más y algo sí tengo claro. Diego Vázquez se juega la vida deportiva, por así decirlo, en esa Copa Oro, ¿verdad? Si hace una mala Copa Oro no va a seguir, si hace una buena Copa Oro lo van a pensar, ¿verdad? Sí, no hay ninguna duda. Está claro que a él lo condicionaron. Es decir, cuando vos no tenés el respaldo absoluto, también no es fácil. Ojo con eso, Pézal, porque a Diego Vázquez no le dijeron trabaje y no, no, a él, partido a partido se fue buscando para un técnico porque aquí cuando ganás, cuando se le ganó al Salvador, decía en el medio periodístico, nosotros decíamos, no, pero no jugamos bien. Sí, pero ganás y después cuestionás la parte de fútbol, pero al técnico le contaste el partido con Argentina, decís, no jugamos nada. Antes de la Copa del Mundo, Honduras jugaba con Argentina, te pasa por encima y ese partido te lo cuentan, te lo cuentan. Es complicado porque el técnico no tiene la garantía. Tiene que ir defendiéndose partido a partido, ha sido bastante, bastante, más quizás complicado que, como lo decías, lo de Pinto, lo de Coito, y Coito cuando vino, recuerdo que quedó eliminado en la primera Copa Oro, un desastre completo, Honduras. Pinto también. Bueno, Pinto, yo en esa Copa Oro. Pinto también quedó en la primera Copa Oro, que Honduras queda fuera de la Copa América también porque no le pudo ganar a Haití. Es que yo estuve en las dos. Las dos Copas Oro. ¿Vos fuiste a las dos? En las dos, y en las dos quedamos eliminados. Lo que pasa es que en una, en una, no metimos ni un gol y nos clasificaron por una protesta. Sí, la de Pinto. A mí me dio vergüenza, la verdad, te voy a decir. A mí me dio vergüenza. Pero sin embargo, que me parece perfecto, yo no cuestiono eso, Pinto sabía que tenía el respaldo, que tenía el tiempo para trabajar y seguir trabajando. Y Coito también. Coito también. Y en el caso de Diego Vázquez, no. El caso, tú lo decías bien, o sea, Diego Vázquez se fue a todo. Diego Vázquez apenas contó con Albert Ellis y Anthony Lozano. En esta, en este, todo el tiempo que ha estado, solo una vez ha podido contar con Anthony Lozano y con Albert Ellis. Ellis, ya vimos lo que sucedió con el tema de su Green Card y con el tema de la, de poder ingresar a los Estados Unidos y Lozano, lesionado, que no podía venir y otras situaciones, ahora sí estuvo en estos dos partidos. Fíjate, dos de las principales figuras de Honduras, porque Honduras no tiene muchas figuras afuera. Ahora, ¿qué va a suceder con la Copa Oro? Me parece que si vas a poner a otro técnico, que es lo que ya hay un rumor de que si no anda bien, van a poner a un técnico, vas a traer a un técnico a que venga a empezar de nuevo. Bueno, ese es otro tema. ¿Vas a nombrar a alguien que conozca el medio o vas a traer uno a empezar de cero? Si fueras a nombrar a alguien, tiene que ser alguien que más o menos sepa todo lo que está pasando acá. Si no, es una pérdida de tiempo absoluta. Y es bastante el tiempo que se pierde, Freysal. Parece mentira, vos crees que venís y te llevan, viste los partidos de la liga, en tres meses y vos crees que conoces el fútbol, pero no lo conoces. No, no. Tienes que estar en el día a día conociendo cuál es el comportamiento del jugador, cuál es su cultura, cómo comen, qué le gusta, qué tipo de cosas, Pintos, los problemas. Claro, porque él quería controlar hasta las cantidades de sopa que se servían los jugadores. Aquí, Pintos no sabe lo que quería hacer acá. Pero bueno, ya ese es otro tema. Lo que pasa es que, bueno, precisamente eso, es el tema del tiempo. Ahora, si tuviéramos una generación consolidada, por ahí puede venir alguien que no sepa y más o menos el equipo ya está armado y va a andar más o menos en piloto automático. No es el caso acá, no es el caso. De acuerdo, totalmente. El tema es aquí ir encontrando. Fíjate, yo hago una plática con Diego Vázquez, le decía, es preocupante lo del fútbol hondureño, Diego descubrió, no futbolísticamente, pero para la selección sí lo descubrió a Almendares, el lateral derecho, el de Potros. que a mí me gustó, dentro del desastre que fuimos contra Canadá, a mí me gustó Almendares. Ok, Almendares. Entonces yo le digo a Diego, un día, estamos mal, le digo, me preocupa el fútbol hondureño. Almendares viene de la segunda, es un chico que viene de la segunda división, tiene dos torneos de Estados Unidos y es el lateral derecho de la selección nacional, no porque sea malo, no me parece mal, no lo cuestiono que tenga la oportunidad de estar, que imagínate el nivel. No, pero antes había que hacer fila para ser titular en la selección. Claro. Vos decías, dime, se lo ganó Almendares viniendo de la segunda división, vino, puso un pie en primera división y vámonos, el lateral derecho. Me parece que se lo ha ganado y que es un acierto de Diego Vázquez tenerlo ahí porque él se atrevió, lo llamó, pero no hay, decime los laterales. No, no, no hay, el único es Sandy Nahar y ya sabemos lo que pasa con él, ya sabemos que a veces está, a veces no está, ¿verdad? Lamentablemente. Es un jugador que yo creo que si Honduras lo tiene y está en buenas condiciones. No, es el mejor, es el mejor jugador de Honduras, en condiciones es el mejor. Lástima, bueno, no quisiera profundizar con este tema porque ya sabemos que una vez que con Bolívar no se quiso, no se llevó bien y al final no vino, pero bueno, ese es otro tema y te quiero cambiar, pero no del todo, pero como aquí tengo seguidores centroamericanos, mi estimado Yanuario, quiero que toquemos este tema acá, a ver, a ver si lo podemos poner en orden ahí. En este graph hay seis elecciones, todas las de la región, Guatemala, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. ¿Quiénes? Yo sé que falta mucho, pero podemos empezar a hacer una proyección razonable. ¿Quiénes crees que podrían estar en el Mundial de 2026? Mira, es muy difícil hacer ese pronóstico porque aunque parezca de Ripley o de Risa, puede cambiar todo y Honduras puede llegar a ser protagonista, pero si me hablan del presente futbolístico, porque hay que ver qué va pasando en la eliminatoria, en los grupos, cómo quedas al final conformado en los grupos, ojo con eso, porque va a clasificar uno de cada uno de esos grupos directos. Entonces, yo diría que en este momento el mejor nivel lo tiene Panamá. Hablo de las selecciones centroamericanas, Panamá arriba, después, muy parejo todo, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, no creo que exista una gran diferencia. La diferencia de Costa Rica con respecto a sobre todo El Salvador y Guatemala, vamos a ponerlos en ese orden, podría ser que su camiseta, su categoría, su personalidad, su chapa mundialista podría pesar. Con Honduras un poco menos, porque Honduras es el rival que más ellos han respetado, pero futbolísticamente no siento que Costa Rica está arriba que Honduras, no siento que Honduras tampoco está arriba que El Salvador por mucho, ni con Guatemala, yo creo que esas cuatro selecciones hoy en día están parejas. Cuando te digo parejas, puede ser que uno tenga un mejor rendimiento, pero muy leve, no como antes que decíamos Costa Rica, El Salvador, sabías que iba a ganar Costa Rica, Honduras, El Salvador, sabías que iba a ganar a Honduras, hoy en día se emparejó muchísimo más por el nivel de Costa Rica y el nivel de Honduras. Mira, se van a enojar los amigos guatemaltecos que me siguen y los salvadoreños también, pero yo sigo creyendo que si vos agarrás planteles, no funcionamiento colectivo, que lamentablemente es la parte en la que estamos mal, pero si yo agarro planteles, si yo veo jugadores, las ligas en las que juegan y los equipos en los que están del extranjero, yo sigo pensando que Honduras tiene más material que Guatemala y tiene más material que El Salvador. No muchísimo más, no muchísimo más, pero un poquito más que Costa Rica. Creo que estamos un poquito debajo porque ellos tienen una solidez defensiva que nosotros no la tenemos y obviamente que Nicaragua si estamos por encima con respeto para los amigos de Nicaragua, verdad? Pero yo creo que si está marcado, fíjate que ahorita Panamá juega mejor y tiene mejor plantel que las demás. Poquito debajo a Costa Rica y debajo de Costa Rica fíjate que yo sí pondría a Honduras con todos los problemas que yo creo que en algún momento se puede revertir si tenés los jugadores y si todo el mundo empieza a remar para el mismo lado y si encontrás un par de victorias que te den tranquilidad, verdad? Un poquito de viento a favor, pero el respeto para Guatemala que está muy bien dirigida, muy bien dirigida por un entrenador de mucho prestigio, que ojo con Guatemala, fíjate que van a traer ahorita, parece que es un jugador que juega en la tercera división de Inglaterra pero que va a ascender a segunda, es un jugador que tiene nacionalidad jamaiquina también, se llama Méndez Lane, entre los que ya tiene Arquímedes Ordóñez, Rubio Rubín, el repatriado de la MLS, Aarón Herrera y el Salvador es el mismo caso, el Salvador tiene un montón de jugadores que está sacando de raíces salvadoreñas de la MLS que lo convierten en un rival peligroso, verdad? Estamos cerquita todas, cerquita todas. Sí, yo creo que el Salvador, ¿sabes cuál es la ventaja hoy día del Salvador? Que equipara un poco con Honduras por el tiempo que tiene, ya es una selección que empieza a conocerse, el trabajo, tiene un tiempo de trabajo, de estar jugando desde la eliminatoria anterior, no son jugadores, no son jugadores veteranos, en el caso de Guatemala no me desagradó, vimos la sub-20 que va a estar en la Copa del Mundo también con jugadores interesantes, que el partido que jugó en Honduras en Guatemala me dejó una muy buena impresión y si bien es cierto Guatemala y el Salvador coincido contigo que están, no sé si la palabra es un escalón abajo, no creo que tanto deberíamos nosotros poder... Medio escalón, un pelito rana, ponerle... Ese medio escalón, podríamos decirlo así, vamos a dejarlo con un medio escalón, ese medio escalón en una eliminatoria no vale nada. Sí, se te empareja. Se empareja todo, las eliminatorias no es lo mismo que un torneo amistoso, que un partido, se juegan muchas cosas, entonces yo creo que todo está muy parejo, igual con Costa Rica, el Salvador hoy día le puede hacer partido a Costa Rica, Honduras puede hacer partido a Costa Rica, creo que el Panamá sí futbolísticamente por la idea, por todo lo que le hemos visto, tampoco es que es inalcanzable, viste lo que fuimos a hacer a la... No, está por arriba, pero en un partido mano a mano se puede emparejar perfectamente. Bueno, los eliminamos de la última Copa del Mundo, porque les encanta a los panameños pasar hablando de papás y de ese tema y fuimos y yo siempre les advertí, cuidado con las migajas, que son las que te atoran siempre y Honduras hizo lo que correspondía, los eliminó de la Copa del Mundo, no fue nadie más, fue Honduras lo que los eliminó allá en Panamá. Mucho respeto, mucho respeto deportivo por la selección de Panamá, pero el tema es que los colegas muchas veces de allá agitan las cosas y al final yo creo que eso no es el pensamiento de Thomas Christensen, por ejemplo, ese no es el pensamiento de los jugadores de Panamá, el problema es que mediáticamente ellos agitan demasiado las cosas y al final te las tienes que tragar, ¿verdad? Porque bueno, lamentablemente. Sí, periodísticamente lo que nosotros podamos decir o sobre todo en el caso de ellos los panameños es totalmente diferente a lo que ha de pensar Christensen y los jugadores al contrario. Te lo aseguro, Faisal, que los jugadores y Christensen no le viene bien ese tipo de cosas son negativas, no se dan cuenta que lo que le hacen es un daño. Le meten una presión añadida. Es más, a Honduras le fueron metiendo, lo fueron ennavajando para ese partido. Ellos mismos lo envenenaron a Honduras para que fuera a ser un buen partido con una Honduras que estaba eliminada y al final terminaron fuera de la Copa del Mundo. Pero bueno, eso ya pasó, tienen muy buenos jugadores, pero las eliminatorias hay que saberlas jugar y Costa Rica la sabe jugar, Honduras ha tenido creo que etapas muy buenas que la sabe jugar. Recuperar la memoria, recuperar la memoria, pero con algunos jugadores a veces yo me decepciono y yo digo, pucha, este muchacho con esto no podemos ir al Mundial. Ojalá me demuestren que estoy equivocado, ¿verdad, Yanario? Pero a veces yo veo ciertos jugadores, ciertos comportamientos y yo digo, no tenemos chance. A veces me pasa eso. Sí, sobre todo, Faisal, porque cuando uno recuerda a las generaciones retrocedes un poco y no te imaginas cuando tenés la refrigeradora llena y vas y venís y de repente te quedás sin nada y decís cómo yo venía e iba. Es la realidad. Hoy Honduras regresa las miradas a esas eliminatorias y era un manjar, era una maravilla. Dani Turcios, Amado Guevara, Rambo de León, Wilson Palacio, jugadores en Inglaterra, eran figuras en la MLS, eran figuras en México, eran jugadores de Italia. En Italia teníamos ¿cuántos jugadores? Edgar Álvarez. Me voy a poner a llorar acá, me voy a poner a llorar. Imagínate, imagínate cuando vos... En la Premier, en la Premier, Ramoncito Núñez que venía de México, se juntaban todos en el aeropuerto, en las escalas, en el aeropuerto. Hoy no hay escalas, hoy, bueno. Vos mirabas cuando decían vienen los legionarios y era una... Daba miedo. Decía, viene David del Inter. Viene Emilio del Celtic. Viene Emilio del Celtic. Era una cosa que daba miedo. Si vos enfrentabas a Honduras, lo te digo honestamente, con un respeto total. jugadores que jugaban en cualquier equipo. Estabas hablando de Edgar Álvarez en la Roma. Rambo de León, una de las figuras en el fútbol italiano. Era el 10 del Parma, Rambo León. Era el 10 del Génova. O sea, eran equipos muy, muy respetables. Ese es el tema que si nos ponemos a hacer comparación con lo de hoy y con lo de hace 15 años, la verdad es que es demasiado grande la diferencia. Hay mucha diferencia. Amado Guevara era la figura de la MLS. No era un jugador que jugaba en la MLS. Era la figura en la MLS. Pavón era la figura en México. Era uno de los jugadores más respetados. Desgraciadamente, ahora estamos en otra situación. Tienen que, tienen que los jugadores también entender que esta es una nueva etapa y hay que imponerse, hay que hacerse un núcle. Y que es la última oportunidad de varios de ellos. Seguro. Seguro. es la última oportunidad. Pero bueno, las eliminatorias no siempre, no clasificamos en muchas de esas prensas, porque no todo es tener buenos jugadores. Claro. Lo que ni jugar de repente, jugar tan bien, es saberte manejar en todos los momentos de la eliminatoria. Cuando no puedes hacer algo desagradable para tu selección, cuando vos no puedes hacer un, para ponerte un ejemplo, cuando no me puedo pelear con la prensa o cuando no me puedo desenfocar, llegué tarde a una concentración, porque esos detalles te van a mermar en la eliminatoria. si estás muy enfocado, de repente, sin llegar a ser como Costa Rica ahora en la última eliminatoria, no era la mejor selección, siempre el técnico lo encarregó. Bueno, no podemos atacar mucho, no tenemos cómo hacer daño, pero nos vamos a defender bien. Se volvieron un equipo muy sólido, muy compacto, y bueno, tenían una o dos oportunidades, que las metían y ganaban los partidos. Y tenían líderes, ¿verdad? Tenía Keylor Navas, tenía Calvo, tenía Campbell, ese tenía Brian Ruiz, o sea, liderazgo, liderazgo, qué bueno, ojalá que esta selección hondureña encuentre sus líderes, los que le den ese soporte emocional al grupo. Pero bueno, ¿yanuario? Ah, bueno, a ver, a ver. Y un buen técnico tenía, un buen técnico que nos acomode un poquito, ¿verdad? A ver, eh, llanario, última, y con esta cerramos, eh, porque, mira la foto que tengo acá. Si hay una manera en este mundo de enderezar el camino o de ganar ese viento a favor que nos está haciendo falta, es ganándole a México en el debut de la Copa Oro, eh, yo sé que está difícil, pero, si hay una manera de ganar credibilidad, de ganar entusiasmo, de ganar viento a favor, de que todo se te una, de que, de que por una vez en la vida dejemos de pensar, dejemos de pensar negativamente y empecemos a pensar de manera positiva y de ganar un montón de otras cosas, de unidad, de grupo, unidad con los periodistas, con los dirigentes, con todo. Es abrir la Copa Oro ganándole a México. Eh, a ver, yo sé que estamos hablando de algo que para las, para como estamos hoy, quizás sea una utopía, ¿verdad? Eh, pero qué lindo sería, qué lindo sería poderle competir a México, hacerle un buen partido y si le ganamos mucho mejor, ¿verdad? Yo sé que, casi, casi que estamos hablando de un milagro deportivo, pero bueno, ¿vos crees que sea posible? Bueno, pasa todo en el fútbol y hay veces en un mismo partido, Faisal, entras al partido, eh, entró mejor México, los primeros quince minutos, te fue llegando, eh, llegaste a los veinticinco y te vas acomodando y el partido va cambiando, o sea, pueden pasar muchas cosas, pero lo importante es saber si Honduras puede, eh, llegar, para mencionarte algo, a jugar esos veinte, veinticinco minutos con la madurez de que no te expulsen un jugador, de saber aguantar los momentos del partido y después, seguramente que Honduras tiene jugadores con categoría como para poderte hacer daño, eh, el tema es cómo te manejas en todas las facetas del juego y en el partido, eh, aún perdiéndolo, empatándolo, siempre puedes tener oportunidades, eh, creo que va a depender mucho de los momentos que atraviesen los jugadores también, eh, tú, Ellis, por ejemplo, eh, Rommel, ojalá que juegue más Ellis, Benguche, eh, no me preocupa porque Benguche está jugando, está pasando un gran momento, Ellis es un jugador muy importante para Honduras, eh, que los jugadores del medio campo estén en un buen nivel, esperemos que podamos tener a Andy Nahan, que es un jugador diferente para nuestro medio, y todo eso te va generando sensaciones, eh, de contagio, si todos están bien, creo que Honduras, eh, si bien es cierto, no va a llegar como favorito, ni va a ser favorito, eh, durante el partido, de repente, nadie, nadie te puede quitar la ilusión de, de quererlo ganar, o por qué no un empate, puede ser bueno. Mira, aguantar en los minutos que acabas de decir, los primeros 15, 20 minutos del pánico escénico, porque te adelanto que vamos a ser visitantes en ese partido, algún grupo de hondureños llegará, pero México te va a llenar ese estadio en Houston, y después, efectivamente, cuando vos jugas contra una selección que es mejor que la tuya, haces un partido quedito, conservador, si te plantas bien atrás, si va pasando los minutos, y no van ellos encontrando el primer gol, por ahí nos podemos ir animando, estoy soñando acá, estoy, pero, o sea, tampoco es, a ver, de que no somos favoritos, no somos favoritos, pero si llegan los mejores jugadores de Honduras, los que tenemos, los mejorcitos, llegan más o menos bien, y tienen una noche inspirada, yo creo que se le podría hacer un buen partido a una selección que, obviamente, o sea, ya lo hemos dicho en el papel superior y favorita que tiene mejores jugadores todo lo que querrás, pero que también es un equipo en construcción, México, Coca acaba de llegar y todavía está probando, tal vez podríamos aprovechar un poquito eso. ¿Sabes qué? Ellos están también con, no sé si el mismo problema de Honduras, pero, se les viene una nueva generación y coincido contigo con una, un equipo más en construcción que tiene figuras, por supuesto, internacionales como Jiménez, como el Chucky Lozano, pero que de ahí lo vimos con Jamaica, tuvo problemas, no sé si jugó mal porque no lo vi el partido completo, pero aquí hay el crédito para Jamaica, pero yo coincido en eso que decís, no es imposible que puedas hacer un buen partido, el mismo partido te lo va dando, el tema es que Honduras esté a la altura de eso, de no desordenarse, de ser un equipo que sabe lo que quiere para poder llevar el partido hasta un momento en donde lo haga dudar al equipo mexicano. Claro, que lo puedas hacer dudar como lo hizo dudar a Jamaica, no es que juegue mal México, vos sabes que siempre tienes jugadores que son técnicos, que son dinámicos, que son buenos, pero como te digo, si les aguantas el cero, si no te hacen el primer gol, ellos también pueden ir entrando en incomodidad, porque vos sabes que a veces México se incomoda porque ellos sienten que nos tienen que ganar 3 a 0 todos los partidos y por ahí tienen razón, pero cuando a México les incomodas desde lo defensivo de a poco con los jugadores rápidos que tenemos, con alguna jugada inspirada, algún jugador, con un poquito de suerte también, yo creo que y ojalá que pudiéramos soñar con hacerles un buen partido y poder arrancar ganando esa Copa Oro, en esa Copa Oro. Sí, sí, aunque no debería de ser ese tu partido, digámoslo así, es el rival más complicado, hay que intentar hacer un buen juego, además que un buen juego, Faisal, fíjate, aún perdiendo ese partido, mira lo que es que tenés que saberlo, jugar toda la Copa, aún perdiéndolo, si la sensación es positiva, si vos sentís positiva, lo que viene puede ser mejor, es decir, hay manera de perder un partido y de cara a lo que viene, puedes jugar muy mal y va a ser terriblemente negativo para lo que viene, puedes perder sin tiempo que tenés un mejor futuro, totalmente, totalmente, perdés 2 a 1, le llegaste a portería y bueno, al final te lo ganaron por jerarquía o por categoría individual, que es normal, pero definitivamente las formas son fundamentales, en cualquiera que sea el resultado, empatar, ganar o perder, si las formas son buenas, vos ganás confianza para Qatar y para Haití, verdad, que también son rivales que yo no estoy seguro de poder ganarles, pero bueno, como te digo, el funcionamiento es clave y yo por eso estoy esperando una selección que yo sepa a qué juega y cómo lo va a tratar de llevar a cabo, verdad. Estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con lo que decís y también con que los rivales, mira, Qatar y Haití, es que a Honduras le tocó. No, no, es bravo, es bravo, Haití es brava, Haití no es fácil, Haití no es fácil. Pero bueno, ahora, que sirva esto también para saber el nivel que podemos llegar a tener, capaz puede ser el despertar de Honduras, no lo sabemos, no lo sabemos, ojalá que los jugadores lo vean como una posibilidad de despertar, de entender que Honduras puede, quizás no lo tenemos, no es el mejor momento de Honduras, pero lo podés ir cambiando, poco a poco, con nadie es mago, ningún equipo juega bien al fútbol en cuestión de minutos, imagínate todo el fútbol que tendrá en la cabeza Xavi Hernández, todo el fútbol, toda la calidad, todo lo que tiene en la cabeza, y vos preguntarle si porque llegó al banco del Barcelona es un lugar como jugaban ellos, no es tan fácil el fútbol, no es una varita, no es que acá se habla mucho, ojo con esto, Feizal, porque el programa está entrando en una etapa ya interesante, ojo con esto, acá el periodismo y mucho, lo de las redes sociales, que yo no estoy en contra de las redes sociales, pero no comparto mucho y el aficionado en general dice que venga este, proponen entrenadores, pero me pregunto que venga quién, que venga quién a qué, a que las ligas menores aquí, sabes que me acabo de dar cuenta que las ligas menores, las juveniles, las arbitra un solo, o sea, un solo árbitro, un asistente, un poco más gordito que vos, que yo, de alguna, doscientas, veinticinco, trescientas, ochenta libras, sin líneas, así juegan las ligas menores de Honduras, entonces, ¿a dónde vas a jugar? ¿En qué estadio? ¿En qué canchas? ¿Vos querés traer a un jugador para que te digan que no puedes jugar en un estadio porque las condiciones de la cancha son malas? O sea, yo creo que la gente está confundida y que es un tema de entrenador, es un tema de base, es un tema de organizar bien una liga, que tengamos un buen calendario, que no se jueguen los partidos a la misma hora. No, que se paguen doce meses también, que no les paguen ocho meses a los pobres futbolistas hondureños, son un montón de cosas, o sea, a ver, Mirai Anuario, si vos querés hacemos un programa, otro programa, otro día, porque yo quisiera, o sea, el fútbol hondureño está mal dirigido, vos lo sabes bien, el fútbol hondureño está mal dirigido desde toda su estructura, desde FNAFUT para abajo, está mal dirigido, lo que pasa es que, vos sabés que hoy teníamos un temita con el tiempo, pero yo podría estar acá hablando esto con vos, otro programa entero. Está interesante, por eso te decía, más que enfocarse en pensar en que vos querés traer un técnico de primer nivel, ¿sabes cómo lo veo yo, Faisal? No, no, es como traer un Ferrari, es como traer un Ferrari acá, ¿para qué? Si las llantas están llenas de, si las calles están llenas de hoyos, no, no, no tiene sentido. Sabés, es lo mismo, Faisal, yo lo puse el ejemplo, pero bueno, quizás cuando yo digo las cosas pueden pensar que lo digo porque, o por Diego Vázquez o por algo, pero yo lo decía, tenés una casa y vos decís, yo le quiero poner a mi casa, le voy a poner la mejor cerámica, quiero la mejor cerámica, pero si no, si no tenés ventanas, si el techo lo tenés malo, hermano, o sea, se puede meter el ángel. Claro, claro, no, no, es lo mismo, acá queremos tener un entrenador de primer nivel y no hay cancha, estamos alegres porque. yo estoy de acuerdo. No, mira, yo, sí. yo estoy alegre, pero yo estoy alegre porque vos sabés que han sido 20, 30 años esperando que nos den una cancha decente en el Nacional, hermano. Y me parece fantástico, yo estoy emocionadísimo. Sí, yo te entiendo. Muy alegre que en San Pedro también se haga, eso me llena de felicidad, me llena de felicidad saber que acá está, pero Faisal, vos que estuviste en Argentina, que es primer mundo ahora en la Argentina es lindo todo, pero aparte futbolísticamente es primer mundo y ni digamos en Europa, nadie habla de una cancha, Faisal, ¿quién va a hablar de una cancha? Es elemental. Vamos a dar la lágrima porque tengas una buena grama, por Dios santo, pero aquí la gente tiene que venir Osorio, tiene que venir un buen entrenador, si Pinto no pudo jugar en el Nacional porque la cancha salgaba la pelota como conejo, esa es la realidad. Yo le he dicho a la gente que me dice este tipo de cosas, que Osorio viniera acá y le daría un infarto tratando de jugar a lo que a él le gusta jugar en las condiciones en las que hay acá. El mismo, mira, aquí sonó la golpe una vez, Ricardo la golpe con la salida la golpeana con que la patentó él en México, que vos sabés que el portero se la da al lateral, el lateral se la pasa al central, después viene el 5, después se proyecta el volante y acá ¿cómo vas a hacer eso? No, no, yo estoy claro en que el perfil de entrenador que Honduras necesita es un entrenador de perfil más rústico, más para acomodarse a lo que se pueda. Coito también intentó jugar de una manera que a mí me encanta, pero a veces creo que no se puede jugar a lo que intentó acá porque es como querer pavimentar carreteras en la selva. Entonces, bueno, ojalá que encontremos el rumbo, ojalá que encontremos el rumbo y ojalá, bueno, te queda la invitación, ¿verdad? Para que puedas volver y que podamos hacer otro programa. Yo sé que con vos me podría estar aquí dos horas hablando de futuro. Buenísimo ha estado, Faisa, si la verdad hago el compromiso para que sigamos tocando porque la verdad es que uno se queda corto. Si entramos en las raíces del problema que tampoco yo uno lo entiende por dónde podría ir, pero yo no tengo la solución porque es fácil hablarlo siempre, pero lo que hay que buscar es el camino, el camino para 20, 30 años, que fue lo que hizo Estados Unidos, que es la gran potencia del mundo, no en el fútbol, Estados Unidos da una potencia del mundo, la potencia. ¿Qué hizo Estados Unidos? Se preparó, me voy a preparar para llegar a ser futbolísticamente, tener una liga, tener una selección competitiva, pero eso no fue un tema de dos años, no fue un tema de un técnico, voy a traer un técnico para que me dirija a la selección, no, prepararon la liga, no tenían liga, bueno, creemos, vamos a crear una liga, la hicieron, la formalizaron, yo estuve, mira, estuve en una Copa Oro, en las instalaciones de Dallas, oíme, habían como 35 canchas, y ver aquellos niños que estaban ahí, cancha tras cancha, una maravilla de canchas, y cómo no vas a encontrar, de todos esos niños que estaban ahí, que habían como 20 canchas, cómo no vas a encontrar 5, 6, 7 jugadores de muy buen nivel, pero lo trabajan, lo trabajan, nosotros todavía, Faisal, Jorge Salomón, Jorge Salomón se religió ahorita en Fenafoot, y no hay oposición, ganó una elección contra nadie, Jorge Salomón, ese es el punto, porque, y mira que tampoco, imagínate si, no tienen culpa, nadie, ni siquiera nadie, pudo llegar a hacer oposición, nadie, yo escuchaba cómo hablaban, que este, que el otro, que el otro, que yo voy a hacer, que al final, nadie, no hay, no hay nadie, quien se quiera, el otro día escuchaba, Elías Burbara, y los aficionados de Real España, pidiendo la salida, que hay que sacarlo, que, hijo de Elías Burbara, bueno, si hay alguien que levante la mano, yo podría estar, siempre y cuando el equipo, esté bien, yo puedo, y los que levantan la mano, no los que levantan la mano, los que escriben en las redes, son los de esos, pero nadie, tiene la capacidad, o el valor, o la parte económica, para poder afrontar el reto, es una papa caliente, que no cualquiera, la quiere agarrar, pero que yo también, muchas veces siento, que hay dirigentes, que no la quieren soltar, porque por algo, la quieren, verdad, el fútbol hondureño, también sirve para cosas, o sea, también es un negocio el fútbol, pero bueno, ese es un, y no, y debería ser, lo que yo no tengo, yo no tengo un problema, con que lo sea, si lo haces bien, si lo haces bien, yo no tengo problema, si después hay tanto conflicto de interés, ahí es cuando tengo un problema, pero bueno, vos sabes, vos sabes, alguna otra cosa, que querrás decir, mi estimado de anuario, no, eso nada más, que el tema de Honduras, no es un tema, de traer un técnico, ni que lo vas a solucionar, ojo con esto, ni lo vas a solucionar, clasificando a una copa del mundo, yo creo que lo tenés que solucionar, poniendo más talentos, para que trabajen, Salvador Larrala siempre dijo, me cansé de escucharlo, porque me parece que es acertado, él decía, hacer un centro de alto rendimiento, en la costa, donde está en la mejor producción de jugadores, o donde salen los mejores jugadores hondureños, los que aportan, de los equipos seimeños, podrías hacer algo en Tela, en Ceiba, y en la parte de Tocoa, de Colón, todo ese sector, pero no lo haces, ¿quién está ahí? o sea, ¿quiénes son las personas encargadas de trabajar? Porque tenés que empezar por la base, tenés que trabajar diferente, tenés que organizarlo bien, el fútbol hondureño, yo sé que es más fácil decirlo, entiendo, entiendo que es más fácil decirlo, pero si nosotros queremos ver, algún resultado, algún día, hay que empezar a programarlo desde hoy, para tener frutos en 20 años, y así como Canadá, Canadá ya se visualiza, viste, Canadá, ahora es potencia, en la rama femenina, y ya se enfocaron en que tenían que hacer la Copa del Mundo, ya lo lograron, ya fueron a la Copa del Mundo, y están por potenciar su liga, tienen jugadores en las principales ligas del mundo, olvídate a Canadá, no lo volvéis a verlo. No, Canadá se nos fue, no hay nada que hacer, ahora hay que pensar en ver si recuperamos terreno, por lo menos en Centroamérica, ¿verdad? Ahí. Hermanazo, te agradezco, queda pendiente la parte 2 de esta charla, te mando un abrazo, y muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Faisal, siempre es un placer, fíjate, tenemos casi 51 minutos, pero vamos a hacer la parte 2, la parte 3, la parte 4, porque, bueno, es lo que nos apasiona, y también, yo creo que tenemos muchas cosas para aportar, los dos, así que, yo me comprometo para que, siempre y cuando vos consideres, lo podamos seguir haciendo. te agradezco, hermano, te agradezco, y por supuesto que vamos a hacer la parte 2, habíamos quedado en que media horita, y mira, 50 minutos, porque siempre, y podríamos seguir, ¿verdad? Y siempre hay temas y nunca se acaban, pero bueno, lo dejamos así por ahora, te agradezco, y nos vemos en la parte 2. abrazo, hermano.